Y precisamente vamos hasta Los Ángeles, vamos hasta las instalaciones de UCLA con el corresponsal de NMAS en California, Humberto Barrera. Humberto, ¿cómo te va? Buenos días, madrugadas casi para ustedes. Adelante. Hola, Daniel, Enrique, buenos días. Son las 6.40 de la mañana aquí a las afueras. Nos encontramos de UCLA en el campus. Hace un poco más de tres horas la policía inició a desmantelar el centro de campamento donde se encuentran los estudiantes. Han habido más de 100 estudiantes que han estado durante ya casi una semana en esta zona. Sin embargo, la policía ha dicho que varios de ellos no son estudiantes, son gente que extraña a la universidad. Si hay estudiantes y poco a poco está haciendo los arrestos. Les ha dicho que si quieren salir tranquilos pueden irse, si no de resistirse serán arrestados y llevados a un centro de detención para anunciarles sus cargos por estar invadiendo la propiedad privada en esta zona de UCLA en Los Ángeles. Y bueno, siguen los arrestos. No ha habido mucha violencia. Hace unos momentos se escucharon cuetones en donde me encuentro. Las escaleras ya están vacías. Prácticamente estaban llenas durante toda la noche. Y bueno, los cuetones ahora se escuchan del otro lado. Daniel Enrique. Bien, gracias. Muchas gracias por este reporte, Humberto. Ha sido una semana, han sido 10 días sumamente agitados en las universidades de California, como lo han sido también, pues ya lo veíamos en más de 20 estados de la Unión Americana. Muchísimas gracias, Humberto. Y el asunto aquí es que en el territorio de este planeta, ni en una universidad, ni en una ciudad, ni en un país, se debe dar cabida ni a un discurso antisemita, por supuesto que no, pero tampoco a un discurso anti-islam. De la misma forma que tenemos que condenar y reprochar los espantosos, porque no hay otra forma de describir los atentados terroristas de jamás en territorio israelí el 7 de octubre, como la brutalidad de la contraofensiva israelí contra civiles en la Franja de Gaza. Gracias.